Al Ujape, es una presentación de Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Comercial Virgen del Rosario SRL, patrona de la economía luqueña. 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 iris a peña de 7 pm de pender hogar de pendeval de pendeval de pendeval de taja pepe yujuta hay coisa guaca a hierba mate compuesta arco iris y añe plujan más y añe por un amante y en acuerda la mitad que aroma que sabor este día y por la voz menta más boldo de ajena peña de este día guata van a especial para mate y cedrón majurrito cáscara de naranja y jengibre limón lleva buen sabor té verde más sabor a limón frasco dosificador bueno coa pero hay que ir por la voz antes ni a moca la pasa y niñeta antes ya jane de en vez de cato mil años de pojaña na pero coa ve hoy mavela se termo mila se está cuya o en este verá más entonces ya ya está y cua manaya yo saludo a coya o baixa pape y men en todo el departamento o pa vete a peñe monguaje mía de maite y miña andrés sahara ese en este cae jujate ya hace la mitad 31 años pota y tema acá tú comí está piso y no te tan güere paraguayo a paraguaya o batallaba y cua y anante y que tú no invadiría en el día de cuera ya me metame a peiza a veían de vecino güera de ciudad de vecina ya sube de frontera argentina de tango en el sonido en la dirección de cámara en la cámara edición técnica control central maquillaje bueno primer matecito pero bueno primer matecito mientras tanto abeo y puita y mila seca ajina ya saludatama co cuñata en guazú este día a mitad cuña guazú o guá este día ya no hemos serenato ancha guá juventud ya incótenme está genión en gestaje tabellan debe porque justamente a pop pero usted con mi ya es supe ya cara y cuña cara y ma pura hija bueno y tengo ya está con a pe pe posta oye es supe en la acuera y pobre puita tañan de pura jay paraguay a bella hoja naomi benítez ya es de la ciudad de ñembu en la voz de naomi benítez uña debe mi perdón ya no pienso en pedirte que me quieras ¿Por qué tienes tanto orgullo, corazón? Solo vengo en esta noche de recuerdo A decirte cuánto sufren mi orfana Te adoraba y jugaste con mis sueños Sin piedad tú te alejaste de mi amor Yo no sé si me quisiste ver llorando Es por eso no te importa mi dolor Eso me tiene que la mitad Aún vive la pasión que yo sentía De aquel tiempo que tú fuiste Shembae Hoy ya lejos de tu arrullo, vida mía Por tu culpa yo de ti me separé Algún día cuando tú ni me recuerdes Llegarás a tus lares mi canción Mi canción que es mensajera de mis penas Que te trae en esta noche mi perdón Muchas gracias Con ánimo, con mucha fuerza Con amor, con cariño Ya destacaba justamente la presencia de la juventud Que te trae en esta noche de la juventud Entonces, hoy ya no me veníte a decirle Llegarás a tus lares con este día Llegarás a tus lares con este día Llegarás a tus lares con este día La producción de ellos mí Así que gracias a estas agüeres Es la invitación Llegarás a tus lares Por lo menos algo positivo para el mes de noviembre A través de los diarios Pero cuando Llegarás a tus lares Es inútil tu defensa Porque yo estoy enterado La suerte que a tus alcavo A igual andes de expresar Ni demanda no promesa Ya no volveré a amarte Algún día a de acordarte A condera en su jare Hoy vené la vecindad, falsamente se encuentreaba André, vené, interesaba, procuraba malinformarme Con el fin de abandonarme, repuestado que en vive fuera Tande goza la cuente, esa maldita infame ¡Suscríbete al canal! 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 propia de algún maestro profesor profesora yo me voy a la escuela de música del profesor pablo torres con la actualidad es hoy tiene sí excelente ha pensado y pensado ya no estaba y ese coquita con agua su jañecotene pisa guaraña ya hará con la escuela de abeica naturalmente de habilidad pedón ya es supe de capacidad entonces como te que tú y vale vete al año de juventud fuera a bebé a chancó y mandó año desde amó estados unidos estamos pete in país cojina diarios era va a new york time un viaje y hoy primera vez y paraguay peo es ágico hay de sequía el baño del río o el tipo y te nunca no llegues a iban a entonces ni apoyó ya por eco y calla de y del río paraguay donde esa hija nunca pese y ppv para hués y la muerte pañan de bien del río a prueba new york time de esta ausencia hace eco sobre la sequía en paraguay y boñando de opinar ya amó mucho y mina como está con agua sus apetean web a un ya está añadiendo y min jaupe ya ayudó ya llevo le dita su otro tema musical janea monguetá veta ya habo en vive abeico y na ape marando mille muran es guaricua e pm jaupe ya llevo y ya que ya que hay un ya hao pende roga pejadores coape abe y corte y leñe me lleve está el hechizo de tu hermosura uso luz a mi camino por eso vida al cantarte yo te doy mi corazón quiero que esta canción llegue a tu corazón no 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 y no Campesilita de mi tierra paraguaya Eres el símbolo de amor y de ternura Cuando te miro siento el cielo aquí en la tierra Y son tus ojos los que endulzan mi vivir Campesina de mi tierra paraguaya Quiero que sepas que eres todo para mí Eres la música que canta Esta es la galería de hierbas Esa es la Pepe de menta más boldo Especial para mate De todo Arco iris La hierba mate Compuesta O son varias Ya Como siempre Este burrito Frasco Arco iris En todos los supermercados ya ya yo ya hay nada a moita mis y mi burrito porque pedaco ya po ponate en deje peñan de estómago de buen estomacal ya digerí por las angoñas de herenvió esa sepa mañana mí hacia camita me bebe burrito frasco dosificador beguá de hierbas medicinales de arco y ya yo en todos los puntos de venta del país y que vengo en la que se apeteca y director y cupé de peponina y novedad de la indicación ya en goy chupé por gramos por litro de agua pica tuya y por gracias rey director gracias señor camarógrafo apetente nata muy bien y católoga a carga y milla javo laña de bitacuyari a pesar de disfrutar en bañan de hierba mate compuesta arco y sabe y bueno viajamos de ambos es pura jce coagüero fría treina con un tacuñagua su la voz sobre coa artista p el programa de televisión de radio que los mismos de ave y porque a la llame ya de presente ya de futuro de la música paraguaya 20 pico de pura jena o mi este otro estilo musical no sólo música paraguaya y seguro que cachaca mexicano chamamé de todos los ritmos seguramente así cachaca chamamé cumbia también en la mitad me la actividad a ver excelente y ponerte y algún material discográfico negé tiene que ver con proyectos y nada seguramente ya está en mis planes excelente no año pues tu bomba no hay que tomarse a mi embripe pico o y per secretaría de cultura pp tengo que en el apen de artista me lleva justamente de secretaría de cultura o mía porque hago ojo happy mando atañen muy recorriendo y naomi benítez de la ciudad de mi embrión entonces en mi embriera obra jata y bateja ya me estaba y por supuesto lleva añe putin o hay sagu artista ve ya bueno gpt y cd y disco a un persona que realizaba como artista llevan a mí y dejaron comió mi apoyo ayer excelente bueno eres de curi profesor va a ser apena voy a dejar ahí la pabla todo un pablo todo refuerza que un pablo a bellavar con un buen artista yao jorge y más de 6 y nada de y 09 824 78 962 que tenía el número de contacto en el mejor en los festivales en la fiesta privada ameniza mila a la gente de gato va en contra también no hay más y que o sinongo y catuco 0 992 556 no es 915 a ver sí bueno va para otra cosa va en bojado perejo reina en el colegio para el chaco de niembú a los compañeros compañeras y por supuesto compañeros compañeras ya van bien de bandos que vamos a ingresos y que co donde hay nadie y mo palpa y cuera bueno gracias no me benítez de aniquen de arete yo llegué a guaya para siempre ocupa el coago y ella ha continuado maya janece que justamente hablábamos del chamamé otro estilo otro ritmo pero está la gente mañana de ese guapa pete y selección de chamamé bellata si abeca y ujape selección de chamamé naomi benítez orupen pete y de tu pañuelo al río para mirarlo como si un día y de tu pañuelo al río para mirarlo como si un día era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía se fue yendo despacito como tu amor pero el río un día a la playa al fin pero volverá pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eres mía hoy te chamamé pura me dijiste el crypto quiero me bien que esta canción llegue a tu oído Quizás así comprenderás que no te olvido Ven junto a mí, que mucho tiempo yo he sufrido Lejos de ti, solo penando yo he vivido Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser Que en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí Y allí junto a los dos, en mi Taraguí Volverá a renacer el cariño que te di Y esta canción dice De erenda pe a yo llevé ¡Vamos! De erenda pe a yo llevé De nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al hallarme mon burú La culpa amante arejó De todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido Y triste, muy triste estoy Nunca vayas a olvidar Que un día ese cantor Te ha dicho lleno de amor Sin ti no puedo vivir Por eso quiero saber Si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento Que no supiste querer Olvida mi bien El enojo aquel día Si nuestro amor Era renacer Porque comprendí que no sé vivir Así sin tu querer Unir de él Nunca cien de veces Tenga noいて Manté arejó Shacatabu Unga ecu Anderejé kúnya Se hubby saiko Muchas gracias Muy bien, espectacular. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien, espectacular. 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 Una nada, espectacular. Y ahora, espectacular. Muy bien, espero ir a Z acompaña. Muy bien, espectacular. jandu tamba es parte de puras y de tiempo aquí ahora de puras y p no miren ¡Eso! Me paro frente al espejo, me pongo pirépora Porque esta noche, señores, hay parra y quiero bailar Puse mi mejor atuendo, aña cacara y purá Porque esta noche se baila hasta encontrar un quichija Ayer puse acá, música y ahí puma, tengo que apurarme ya Esto va a empezar, quiero aprovechar, de que a tuya suerte en bae Pretendo bailar contigo en la fiesta hasta que se asome el sol A la llena y fuera, que a tuya te voy con aquel niembóquil Ya purajé, ya llerojé Toma mi mano, que contigo quiero estar Xembo aguará, tupukabú Como da gusto disfrutar del niembóquil Arriba ¡Eso! Invitaré a mis amigos Yajajá, yajá, 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 yajá Porque esta noche, señores, la parra estará genial Ponte tu mejor atuendo, aña cacara y purá Porque esta noche se baila hasta encontrar un quichija Ayer puse acá, música y ahí puma, tengo que apurarme ya Esto va a empezar, quiero aprovechar, de que a tuya suerte en bae Pretendo bailar contigo en la fiesta hasta que se asome el sol A la llena y fuera, que a tuya te voy con aquel niembóquil Yajajá, ya llerojé Toma mi mano, que contigo quiero estar Xembo aguará, tupukabú Como da gusto disfrutar del niembóquil Yajajajá, ya llerojé Toma mi mano, que contigo quiero estar Como da gusto disfrutar del niembro aquí Toma mi mano que contigo quiero estar Como da gusto disfrutar del niembro aquí ¡Aplausos! 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 Se llevó algún tiempo, y dice, adiós, ¿para qué cué? Gracias. 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 Gracias.